Esta hermosa isla que tenemos aquí en nuestro país, en Roatán. Adelante, Alex. Gracias, qué gusto saludarles. Estamos ubicados junto a Miguel Ordóñez en el Aeropuerto Internacional de Roatán. Acá es la sede, por primera vez, esta paradisiaca isla será sede de un evento importante internacional. Hablamos de, por primera vez en Honduras, la 29 reunión extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la cuenta del Caribe y México, FOPREL. Esta asamblea de FOPREL será precisamente acá en Roatán, Isla de la Bahía. Ya ustedes pueden observar las imágenes de mi compañero Miguel Ordóñez. Comienzan a llegar las delegaciones de personas de diferentes países. Acá habrán presidentes de todos los poderes de Estado de Centroamérica, el Caribe y México. Y, por supuesto, también diputados de diferentes parlamentos centroamericanos. Acá ustedes se informarán en HCH de esta cobertura especial que hacemos desde la isla de Roatán junto a mi compañero Rigoberto Torres para llevarles a ustedes este importante evento que alberga a varias delegaciones de diferentes países. Es precisamente la 29 reunión extraordinaria de FOPREL que se estará realizando miércoles, jueves y viernes acá en la isla de Roatán. Y, por supuesto, ustedes se informarán de todo lo que ocurre en este importante foro o asamblea. En HCH le estaremos llevando todos los detalles de lo que ocurre acá en Roatán, Isla de la Bahía. Junto a Miguel Ordóñez, usted pendiente porque le llevaremos todas las imágenes y todo lo que está ocurriendo con las llegadas de las primeras delegaciones a nuestro país. Desde Roatán, Isla de la Bahía, junto a Rigoberto Torres, Miguel Ordóñez, Alex Cáceres, con ustedes al estudio principal. Bueno, gracias Alex. Vamos a estar en comunicación con usted posteriormente, antes en Noticias Internacional.